En este momento vamos a escuchar también parte del testimonio de las víctimas que el día de hoy se han concentrado acá en la Fiscalía del Ministerio Público. Explosivo con C4, hecho con metra, partía y con clavos partidos. Donde me arrojaron hacia el camión, golpeado, yo le gritaba que no lo incendiaron porque era medicina y porque el camión decía que era de uso oficial, decía que tenía que matarme porque yo era chavista. Yo le gritaba que no, entre eso venía algo para mi cara, metí la mano y la perdí automáticamente. Juré cinco días en terapia y decía, bajo la vida y la muerte, cuando desperté, estaba rodeado por mis hijos, el mayor y el menor que tiene 17 años ahorita. Ellos me decían, tranquilo papá, tú eres un guerrero, yo le decía, pero papá, yo me siento bien. Yo ni me había dado cuenta que no tenía ni mano en eso. Cuando me dijeron eso, preferí morirme, pero Dios me dio una esperanza de vida. Dios me dio otra oportunidad para andar por el mundo y andar por Venezuela y siendo la verdad de lo que pasó aquí en Venezuela, de los acercados, de los cintureños, 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 de los cintureños. No queremos nada de impunidad, queremos que esté preso y no por 13 años como le dieron la asistencia de 13 años por daño y perjudicio. Y nosotros queremos que sea por los 43 muertos y por los 871 cintureños que hay en Venezuela. No a la impunidad. Y también el presidente de los Estados Unidos que lave sus platos en su casa, que no se meta con Venezuela y no venga a ingerir en Venezuela. Gracias. Bueno, venimos entonces, compatriotas, el testimonio de este compatriota hombre trabajador, uno de los 878 compatriotas heridos.